Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Hoy la prensa anuncia el final de la reina Isabel. La muerte de la reina Isabel. Ya todo el despierto sabía que esto llegaría. Porque la élite global necesitan un acontecimiento de esta naturaleza para indicar su poderío. El protocolo estaba ya anunciado. Una famosa revista había anunciado que el London Peace ha caído. O que el Tower Breeze había caído. Son dos puentes muy famosos de Inglaterra. Principalmente el London Peace. Que indicaba el final de la reina. Así que no es sorpresa para lo despierto que este acontecimiento iba a llegar muy pronto. Ustedes verán la crema innata de la élite global. Dándole el saludo a la reina de último adiós. Ahí van a estar presidentes. Van a estar dignatarios de todo el mundo. Primero ministro. Y toda la élite global se va a juntar en London para darle el último adiós a la monarca. Que por más de 70 años gobernó a Inglaterra. Muere a los 96 años. Con una fuerza increíble. Una mujer trabajadora día y noche. Que hizo un legado en la monarquía de Inglaterra. Porque gobernó con estilo. Y hoy ha llegado a su final. A la reina la conoce casi todo el mundo. Porque es la monarquía más vieja en el trono. Hay que ver cuál será su sucesor en el trono. Y cómo va a suscistir Inglaterra sin la reina. Ha sido un acontecimiento que ha acaparado toda la noticia del mundo. Los principales diarios internacionales han parado su portada para poner el deceso de la reina. Esto es algo mundial. Desde ahora ustedes verán los presidentes dándole la condolencia a Inglaterra por la partida de la reina. Dignatarios, personalidades de todo el mundo. Pero ya esto era algo anunciado. Porque cuando esa famosa revista anuncia un acontecimiento, es difícil que no suceda. Desde hace mucho tiempo nosotros dijimos que iba a pasar este acontecimiento. Que era el final de la reina. Porque ya ellos lo habían anunciado que el London Beach había caído. O que Tower Beach había caído. Los dos puentes más famosos de Londres. Como una indicación del protocolo que la reina llegó a su final. Veremos a ver qué pasa ahora en la monarquía. Mucha gente ha criticado el sistema monárquico. Que ya eso debe ser abolido en el mundo. Pero ellos tienen su estilo y por años han venido trabajando con ese estilo de gobierno. Y hay que ver quién va a ser su sucesor. Eso es un protocolo familiar. Quién sucede a la reina en el trono. Bueno, han habido muchas dificultades. Pero yo sé que ellos van a resolver su problema. Desde aquí le anunciamos que todos los medios de comunicación han reportado el descenso de la reina. Ha caído el London Beach. Ha caído el puente más famoso de Inglaterra. Los presidentes, no sé cuáles van a asistir. Pero ha sido un acontecimiento que puede reunir la élite global. Y ahí mismo aprovechan para trazar la línea. Cómo se maneja el mundo. Y de orientar a los presidentes sobre qué ellos quieren para el mundo. Estamos viviendo en una situación difícil. Donde el pobre está siendo dominado por programas, por proyectos que quieren controlar toda la población. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Hay una ingeniería para lograr esos objetivos. Y ellos tienen todo planificado. Lamentamos mucho el fallecimiento de la reina. Porque fue una figura emblemática. Que aunque usted no es inglés o de Inglaterra, aprendió a convivir con ella y a tenerle cariño. Porque desde pequeño la está viendo con su hermoso vestido muy elegante. Siempre a la moda. Fue una mujer que impuso una moda. A veces había gente que la invitaba sobre su estilo de vestir. Un estilo elegante que quedará para la historia en su legado. Esperamos ver los acontecimientos y desde aquí ya sabíamos que esto iba a suceder. Que esto iba a suceder en este año o en el otro. Pero ya lo habían anunciado lo que controlan el mundo. De que el London Bee había caído. O sea que había caído la reina. Vamos a ver su funeral. Va a ser histórico. La prensa internacional se está moviendo para transmitir desde Inglaterra. El último dio a la reina. Y ha sido una gran pérdida para el mundo. Porque fue una mujer que impuso un estilo de gobernar. Un estilo de vestir. Un estilo de moda. Y todo el mundo la va a recordar por su sombrero y su vestido elegante. Ya llegó el final para la reina. Esperamos que la familia sepa entender. Que nada es para siempre. Y que debe seguir el proceso. Y que el gobierno debe seguir trabajando. A pesar de la gran pérdida de la reina Isabel de Inglaterra. Estamos bien. Espe�pedido.